Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Este corazón tiene la culpa Por haberte querido tanto Linda Morenita Este corazón Que me la culpa Por haberte querido tanto Linda Morenita ¡Cantelaria! ¡Sí señor! ¡Cantelaria! 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 Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir ¿Por qué? Este corazón Tiene la culpa Por haberte querido tanto Linda Morenita Linda Morena Por haberte querido tanto Linda Morena Y mentirita ¡Eso! ¡Vamos, Reisito Ruelas! ¡Todo baila! ¡Van a echarle a vos! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Cómo dice! Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón tiene la culpa por haberte querido tanto, linda morenita Este corazón tiene la culpa por haberte querido tanto, linda morenita Este corazón tiene la culpa por haberte querido tanto, linda morenita Cuando yo me muera, cuando yo ya no esté más en esta vida Bailaremos morenada mientras tanto, ¿sí o no? ¡Con la gente de Orcapata! ¡Con la gente de Rey Moreno! ¡Laita Chota! ¡Hey! ¡Hey! Y cantamos todos, ¿sí? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? Morenada quiero bailar, las penas quiero olvidar Cervecita quiero tomar, las penas voy a olvidar No hay que sufrir, no hay que llorar Nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar Conservemos la morenada No hay que sufrir, no hay que llorar Nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar Conservemos la morenada Y para... para la familia Mamá ni pampacata ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Y cómo dice cantamos? ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? Morena, quiero bailar, las penas quiero olvidar Cervecita quiero tomar, las penas voy a olvidar No hay que sufrir, no hay que llorar, nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar, conservemos la morena No hay que sufrir, no hay que llorar, nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar, conservemos la morena ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Somos Candelaria! ¡Candelaria! ¡Sí, señor! ¡Ay! 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 ¿Y quién me ha cantado esta canción, chicas? ¡La cantamos donde estén, donde se encuentren! ¡Arriba la alegría! ¡Que esta crisis mundial, no nos derrumbe nunca! ¡Sigamos adelante! ¡Tenemos la música para tener mucha manzana! ¡Vamos! ¡Y qué mejor con el grupo Candelaria! ¡Vamos ahí! ¡Ey! 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 ¡ No quiero flores, no quiero flores, eso es vanidad Solo quiero que me toquen morenada No quiero flores, no quiero flores, eso es vanidad Solo quiero que me toquen morenada Con fe y de emoción, bailando en candelaria Por él no sé con paz, por la virgencita Con fe y de emoción, bailando en candelaria Por él no sé con paz, por la virgencita No quiero honores, no quiero flores Solo quiero que me toquen morenada Para bailar en la fiesta, en la festividad más grande Un saludo muy especial para Joel Flores En la soledad de tu alma y mi vida Has de llorar muy triste, en mi partida En la soledad de tu alma y mi vida Has de llorar muy triste, en mi partida No quiero flores, no quiero flores, eso es vanidad Solo quiero que me toquen morenada No quiero flores, no quiero flores, eso es vanidad Solo quiero que me toquen morenada Con fe y de emoción, bailando en candelaria Por él no sé con paz, por la virgencita Con fe y de emoción, bailando en candelaria Por él no sé con paz, por la virgencita Por el fin, manita en candelaria Bailando en candelaria Y está uno arriba y uno abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.